De manera coordinada, el GAD Municipal de Tena, a través del personal de la Dirección de Tránsito, realizó la señalización vertical y horizontal con la finalidad de prevenir accidentes y brindar seguridad a nuestros peatones de la Parroquia Puerto Misaguayí. Se ha procedido a colocar el tema de la señalización horizontal y vertical en el sector. Al momento estamos con los trabajos de señalización en lo que es colaboración con el GAD Parroquial, que nos ha facilitado personal, igualmente moradores de aquí, del barrio central de Puerto Misaguayí, que nos están colaborando con mano de obra para poder realizar estos trabajos lo más pronto posible. Esta actividad consistió en el pintado de los pasos cebra y la colocación de la señalética vertical en diferentes puntos de la parroquia. Hemos hecho un trabajo conjunto, conjuntamente con los moradores, conjuntamente con las operadoras, para lo que es el tema de la pintura y todo, para poder señalizar lo que es la cabecera parroquial. Y de hecho, el señor alcalde ha tenido la buena voluntad y la predisposición de enviar al personal para que se pueda ya colocar la señalética, que sería en beneficio, y más que nada que nuestros turistas tengan una dirección correcta de donde pueden estacionar y donde no pueden estacionar. De mi parte, un agradecimiento muy especial al Departamento de Tránsito y al señor alcalde en sí, por esta colaboración que nos está brindando a la parroquia. Con la colocación de estos elementos se garantiza la seguridad a los peatones y el respeto obligatorio a las señales preventivas, para así evitar accidentes de tránsito. Se pide a la ciudadanía circular con precaución y respetar las señales colocadas por la Alcaldía de Tena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!